Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión voy a contar un par de cosas que tengo acá anotadas, por cierto en un blog de notas porque me voy a olvidar si no así que son más o menos 5 cosas, así que este video es para noticias, noticiosas nada, a ver, el primer punto es... me mudo, amigos, me mudo, a fin de mes me voy a ir a otra casa así que esta semana que viene va a ser la última semana que va a ver videos normales bueno, hace como un montón de días que no subo nada, pero bueno se supone que voy a tener una semana más para poder subir videos y después, como voy a estar con el tema de la mudanza y hasta que instale en internet en la otra casa y todo eso, seguramente esté unos días sin subir videos así que bueno, eso para avisar que no voy a subir videos punto número 2, shorts estuve viendo que hace tiempo hay una modalidad nueva bueno, ya está hace rato, ¿no? pero que algunos youtubers suben videos que son de hasta 30 segundos y seguramente empiece a subir eso también pero cuando esté en el trabajo ya que quiero mostrarles cosas que yo no puedo creer que no me lo puedo quedar yo solo porque si no lo tengo que documentar a ver si se puede ver acá con esto a ver si lo llegan a ver ahí justo le da la luz ahí está, ahí se ve mejor ¿qué notan? ahí ven esa leche que está ahí en el medio de la góndola es como que la gente dice voy a llevar una leche y después no, creo que ya tengo y en vez de dejarla en el mismo lugar es como que la voy a tirar ahí a la mierda a ver dónde cae, cae es como que ¿por qué, amigo? dejarla en su lugar? ¿por qué no podés ser una persona normal? y bueno, cosas así que pasan que voy a empezar a subir y van a ver que la gente no es normal ok, punto 3 es estoy empezando a jugar un juego que se llama Axis Infinity seguramente lo habrán escuchado y si no es un juego NFT blockchain que para los que no me siguen hace rato o los que me siguen en Instagram saben que yo tengo un perfil así de inversor no me considero youtuber sino subo videos acá porque bueno, me gusta ver los memes y los raps y es como un hobby pero no, es que soy youtuber o sea, youtuber creo que sería cuando tenga la placa de los 100.000 igual fui diciendo eso siempre cuando llegué a los primeros mil es nada, nada, soy youtuber cuando llegué a los 10.000 voy a ser llegué a los 10.000 y tampoco seguía, es como que bueno siempre siempre uno quiere llegar a más para sentir que sos youtuber pero bueno supongo que cuando llegue a los 100 y tenga la placa ahí en la mano y se las muestra ahí sí bueno, soy youtuber pero bueno, ese no era el tema el tema era de que estoy empezando a jugar a este juego que es Axis que es básicamente un juego en el que tenés que invertir comprar unos bichitos que se llaman Axis les voy a poner la pantalla ahí para que lo puedan ver y básicamente para jugar ese juego necesitas 3 comprar 3 donde cada uno está como entre 250 300 dólares cada uno y una vez que entras a jugar cumpliendo las misiones diarias y todo eso vas generando ahí y la plata del juego que después la cambiás y así eso no era el tema el tema es que hay una opción en el juego en el que puedes hacer becas porque hay gente obviamente que no puede comprar 3 de estos Axis que están como 300 dólares cada uno y no puede entrar a jugar entonces la beca lo que hace es yo te cedo algunos de los bichitos que tengo en otra cuenta que creo a partir de la cuenta principal y vos puedes jugar gratis por así decirlo o sea estás usando tu tiempo y después lo que hayas juntado en los 15 días o el mes según el acuerdo que hagamos hacemos mitad y mitad 50 para vos 50 para mi esa beca todavía no llega a la beca porque todavía no llega a comprar los 3 tengo 2 nada más cuando tenga el tercero y empieza a jugar y a generar solamente haga una beca y la suerte de acá entre los suscriptores así que eso eso se viene para más adelante igual voy a ir subiendo como me va yendo en el juego si voy ganando voy perdiendo si les conviene entrar no les conviene entrar obviamente siempre cuando ustedes invierten tiene que ser plata que están dispuestos a perder cosa que bueno pierdo acá y no pasa nada no es que no voy a poder pagar al alquiler no voy a poder comer o esas cosas no tienen que hacer nunca así que plata que si perdés no pasa nada y hablando de esto ya que estamos empezando a hablar de estos juegos en donde podés generar ingresos extra seguramente también empiezan a subir videos sobre criptomonedas y cosas las criptomonedas que tengo yo por cierto si en algún momento les interesa la criptomonedas comprar y tienen que hacerse una cuenta en Binance que va a estar ahí mi link de referidos si me quieren ayudar se crean una cuenta ahí con mi link y ayudan al canal y pueden hacer que más rápido tenga las becas para seguir sorteando acá entre ustedes eso va a estar bastante genial igual después más adelante voy a subir videos más específicamente de cada cosa ahora es como un pantallazo general de cosas que voy a hacer y el último punto que es el miembros del canal que por cierto lo había desactivado no sé si alguien se dio cuenta pero bueno lo desactivé lo voy a volver a activar pero va a ser como más más tranquilo va a ser van a haber dos tipos de miembros uno miembro colaborador va a ser algo así y colaborador VIP supongo igual no sé si va a ser así pero es más o menos una idea que tengo después lo voy a planificar bien y a medida que pueda tener más becas seguramente vaya sorteando más y bueno esos fueron los cinco puntos que quería ahí repasar así en general y nada ahora seguramente más adelante suba el video de memes o el de rap porque tengo tengo tiempo tengo toda la tarde para grabar así que seguramente suba más videos pero bueno eso quería ir avisándole y nada nos vemos ahora en un rato con los próximos videos gracias por estar ahí muchachos y bueno se vienen se vienen cositas como decía el MMS así que nada gracias chicos nos vemos y y y y y y Gracias.